Predicción de la fecha 9 y 10 de las eliminatorias con mejor rumbo al mundial 2026 de Estados Unidos Mi nombre es Julián MZ y espero que estén bien, sigamos Bueno gente, antes de realizar la predicción, primero tenemos que revisar la tabla de posiciones Como quedó hasta la fecha número 8 que se jugó hace poco Donde podemos notar que Argentina sigue en el primer lugar Argentina con 8 partidos jugados como los demás Tiene 18 puntos, una diferencia de gol de más 8 Y su último partido perdió contra Colombia de visitante De segundo lugar, igualmente que la subcompeona de la Copa América, Colombia Cuenta con 16 puntos, una diferencia de gol de más 4 Su último partido fue la victoria contra Argentina en Barranquilla Tercer lugar, Uruguay, cuenta con 15 puntos y más 8 de diferencia de gol Seguimos con el cuarto lugar que es Ecuador Que cuenta con 11 puntos y una diferencia de gol de más 2 Teniendo en cuenta que Ecuador tiene una ascensión de menos 3 puntos Si no, ya tendría 14 Y su último partido fue contra Perú y lo ganó 1-0 De quinto lugar está la selección de Brasil Con 10 puntos y una diferencia de gol de más 1 Brasil que cada vez se está alejando poco a poco Sexto lugar, Venezuela, que no ha ganado un partido hace más de 4 fechas Cuenta con 10 puntos y una diferencia de gol de menos 1 Su último partido fue contra Uruguay y quedaron 0-0 Empate en Venezuela Hasta aquí serían los clasificados que son del primero al sexto lugar En zona de repechaje estaría de séptimas Paraguay Con 9 puntos y una diferencia de gol de menos 1 Paraguay que en el momento se está manteniendo en la zona de repechaje Y su último partido fue contra Brasil y le ganó con un golazo 1-0 Por fuera de la zona de clasificación Estas selecciones hasta la fecha no irían al mundial Octavo, Bolivia Con 9 puntos y una diferencia de gol de menos 5 Tiene los mismos puntos que Paraguay Pero tiene menos de diferencia de gol y eso les está afectando Su último partido fue contra Chile en Chile y lo ganaron muy bien Bolivia Y también le ganaron a Venezuela De novenas está Chile, el penúltimo lugar Chile Con 5 puntos y una diferencia de gol de menos 8 Su último partido fue contra Bolivia y lo perdieron Una victoria dura, dura Y de último lugar de décimas está Perú La Colera con 3 puntos no más No ha ganado ni un solo partido en tal eliminatoria Y tiene una diferencia de gol de menos 8 Su último partido fue contra Ecuador y perdieron 1-0 Revisemos también la estadística de los goleadores Que en el momento de primer lugar está Darwin Núñez con 5 goles Y eso que no jugó las dos fechas anteriores De segundo lugar está Messi con 3 goles Y de segundo lugar está Lucho Díaz con 3 goles Hay muchos más con 3 goles Y de la tabla de asistidores está de primer lugar James Rodríguez con 3 asistencias Moisés Caicedo con 3 asistencias Neymar con 3 asistencias Nicolás de la Cruz con 3 asistencias Y Roberto Fernández con 3 asistencias Todos están igualados en asistencias Ahora sí vamos a ver la predicción de la fecha 9 y 10 Como se movería esta tabla de posiciones Ahora sí vamos a hacer la predicción de la fecha número 9 Para esto tenemos esta página que se llama Deport.com Deport Especiales Donde está la calculadora de eliminatorias 2026 Tenemos la fecha número 9 Y acá está la tabla de posiciones hasta la fecha número 8 Para esto vamos a empezar primero que todo Con el partido de Bolivia-Colombia Que se va a jugar en el alto a más de 4.000 metros de altura Pues madre, eso va a estar difícil para los colombianos Pero Colombia es una de las selecciones que no le afecta tanto la altura Sí le afecta pero no tanto como a los demás Como a los argentinos, los brasileños Así que yo siento que para este partido Colombia le va a hacer la pelea a Bolivia Que están jugando muy bien Y van a quedar empate Lo más probable es que van a quedar 1 a 1 Seguiríamos con Ecuador-Paraguay Siendo Ecuador de local Pero Paraguay está defendiendo muy bien Y están con el faro que los conoce muy bien a los ecuatorianos Así que para mí en esta fecha Ecuador-Paraguay Igualmente van a quedar empate Y van a hacer 0 goles Paraguay es de la selección que menos goles les han hecho Le han hecho a 3 hasta el momento Seguiríamos con Perú-Uruguay Se va a jugar en Perú Uruguay que está jugando con la selección B prácticamente Porque muchos de los jugadores fueron sancionados en el partido de la semifinal de la Copa América En el cual estarían prácticamente con la selección B Y yo creo que de esa manera también le van a sacar un empate a esos peruanos Y van a quedar 1 a 1 Esta va a ser la jornada del empatitis Seguiríamos con Venezuela-Argentina Venezuela-Argentina Venezuela ha decaído en las últimas fechas Y Argentina yo creo que está un poco golpeado por la victoria contra Colombia Así que van a ir a clasificar en este 2024 Y yo siento que va a ganar Argentina un 2 a 1 a Venezuela Igualmente Venezuela puede sacarle el empate Y por último Chile-Brasil Chile que cada vez va de mal a peor Y Brasil pues no se ve mejoría Pero probablemente, probablemente pueda estar Neymar en estas fechas Así que yo sí siento que si Neymar está Brasil le puede ganar a Chile un 2 a 0 Así que harían mis resultados Recuerden que esto es mi predicción Ustedes pueden dejar la suya en los comentarios Pero esta es la mía Así que vamos a calcular cómo se movería la tabla de clasificaciones con estos resultados Así que aquí tenemos el botón de calcular Vamos a ver cómo se mueve la tabla de posiciones A la cuenta de 1, 2 y 3 Calculamos Y se movió la tabla de posiciones Varios se movieron Quedaría de esta manera Primero que todo Argentina con 21 puntos y una diferencia de gol de más 9 Segundo Colombia con 17 puntos y una diferencia de gol de más 4 Tercero Uruguay con 16 puntos y una diferencia de gol de más 8 Brasil subiría hasta el cuarto puesto Se recuperaría con esa victoria Con 13 puntos y una diferencia de gol de más 3 Quinto Ecuador con 12 puntos y una diferencia de gol de más 2 Y Paraguay entraría a la zona de clasificación Con 10 puntos y una diferencia de gol de menos 1 Y en zona de repechaje Venezuela bajaría Bajaría con 10 puntos y una diferencia de gol de menos 2 Los que quedarían por fuera del mundial Sería octavo Bolivia con 10 puntos que sería igual que Venezuela Pero con menos 5 de diferencia de gol Noveno Chile con 5 puntos y menos 10 de diferencia de gol Es el que más le han hecho goles Y por último Perú con 4 puntos y una diferencia de gol de menos 8 Perú subiendo a un punto a un punto Pero no alcanza a nadie Así que haría la fecha 9 para mí Ahora vamos a mirar la fecha 10 Cómo terminarían en octubre las elecciones Así que vamos a proceder a pasar a la fecha número 10 Pasamos a la fecha número 10 Y vamos a colocar nuestros resultados Empezando con Paraguay-Venezuela Va a ser un partido complicadísimo Paraguay que es la que mejor defiende Y Venezuela que está mejorando Pero en el momento no ha podido volver a ganar Pero yo siento que aquí igualmente van a quedar empate Van a quedar un 2-2 Va a ser un partido complicado y van a quedar 2-2 Uruguay-Ecuador Uruguay aquí ya recuperaría algunos de sus figuras Que estuvieron sancionados Y yo siento que le pueden hacer un buen partido a Ecuador Pero no Yo creo que va a ganar Uruguay 1-0 a Ecuador Porque están de local Argentina-Bolivia no hay duda Pero Bolivia pues no quiere caer tan fácil Así que van a perder solo un 1-0 igualmente Brasil-Perú Brasil va a recuperarse Porque yo digo que va a recuperar a Neymar Vinicius va a venir en modo Balón de Oro Así que yo creo que igualmente van a ganar un 2-0 a Perú Y Colombia-Chile Un partido complicado en fechas anteriores En eliminatorias anteriores Pero yo siento que Colombia puede sacar la casta Y ganarle a Chile de local En Barranquilla Así que van a ganar un 2-1 Estos serían mis resultados para la fecha número 10 Ahora vamos a calcular como se movería esa tabla de posiciones A la cuenta de 1, 2 y 3 Y se movió la tabla de posiciones poco Pero vamos a revisar como quedaron De primer lugar nuevamente Argentina Y prácticamente ya clasificado al mundial Con 24 puntos y una diferencia de gol de más 10 Argentina que ya estaría prácticamente clasificado Seguiría Colombia Colombia con 20 puntos Y una diferencia de gol de más 5 Ya sacando unos 3-4 puntos más Colombia también ya estaría clasificado para el mundial Tercer lugar Uruguay Con 19 puntos Y una diferencia de gol de más 9 Uruguay que se mantiene en el tercer lugar Cuarto Brasil Brasil recuperándose puntos Recuperando con estas dos victorias Con 16 puntos Y una diferencia de gol de más 5 Ecuador que se mantendría en el quinto lugar Con 12 puntos y una diferencia de gol de más 1 En sexto lugar Paraguay con 11 puntos Y una diferencia de gol de menos 1 Se lograría mantener dentro de la zona de clasificación Por diferencia de gol Ya que de séptimas está Venezuela En la zona de repechaje con 11 puntos Y una diferencia de gol de menos 2 Hasta aquí serían los que podrían ir al mundial Venezuela tendría que hacer el repechaje Pero de aquí en adelante Estas selecciones se quedarían fuera del mundial Si se acabaran aquí las eliminatorias De octavo Bolivia Manteniéndose Intentando llegar al repechaje Con 10 puntos Y una diferencia de gol de menos 6 De noveno Chile Seguirían en el noveno lugar En el penúltimo puesto Con 5 puntos Y menos 11 De diferencia de gol Y Perú De últimas Ya prácticamente ya eliminado Tendría algunas chances Pero muy pocas Con 4 puntos Y una diferencia de gol de menos 10 Perú de últimas Bueno gente Esta sería mi predicción Las predicciones anteriores fueron loquísimas No hacerte mucho Porque hubieron resultados sorpresivos ¿Ustedes qué dicen? Pero esperemos aquí Se pueda cumplir algo Y si tienen algún comentario Pues escríbanlo Y díganme su predicción Para ustedes Cómo se mudaría Esta tabla de posiciones Y quién se estaría alejando Del mundial Y quién se estaría acercando Así que Muchas gracias por ver este video Espero les guste Vean mis reacciones De la selección Colombia Vean los demás videos De los álbumes Del mundial Y de la Copa América Que están buenos Gracias por ver Suscríbanse Que vamos por esos 100.000 suscriptores Y nos vemos Chao chao Chao